¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Luzma! ¡Lanza! ¡Vamos, Luzma! ¡Vamos! ¡No, Luzma! ¡Vamos, Luzma! ¡Pero apoya, Daviera! ¡Venga, Venga! ¡Dobla, Venga! ¡Dobla, Venga! ¡A la voles! ¡Dobla! ¡Venga, Venga! ¡Vale! 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 Sube y descanse, descanse. Sube y descanse, eso, sube y descanse. Ubícate, ubícate, ubícate. De frente a ella, de frente a ella, de frente a ella. Llémala, llémala. ¡Paula, paula! ¡Paula! ¡Paula no se pares! ¡Paula, pesta! ¡A tu lado! ¡A tu lado, venga! ¡Posicieron a un niño! ¡Posicieron a un niño! ¡Ya será! ¡Al boya! ¡Al boya! ¡Pega, pega, pega! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Deja, deja, deja! ¡La buena, la buena, la buena! ¡Pásala, pásala! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Nada! 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 ¡Bajá, vájame! ¡Ale, mané! ¡Vájame! 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 El joven que está ahí en la piscina, por favor, tiene que retirarse. Por favor. ¡Fuera, basta! ¡Suscríbete al canal! Minuto solicitado por el equipo blanco. Están las fotos, las fotos. Están las fotos. Allá, hay que llegar allá. Están las fotos. Están las fotos. Quince segundos. Están las fotos, las fotos. Están las 500 a la récord. Están las fotos. ¡Bamela, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, Bamela! ¡Presiona! ¡Presiona, Bailtura! ¡Oye, pero... ¡Bailtura! 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 ¡Último minuto de juego! ¡Último minuto de juego! ¡Bailtura! Excición de la jugadora número... 5 azul... ¡Bailtura! 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 ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Basta, basta, Paula! ¡Eh! ¡Fuerta, se la ganó, se la ganó! ¡Pauro, suyo! Instrucción de la jugada número 11. Finalizado el encuentro, resultado final, 5 para el club Orcos, gorro blanco, 2 para la selección de Antofagata, gorro azul. Con este resultado, cuarto lugar, la selección femenina de Antofagata, tercer lugar de este campeonato, club Orcos de Santiago. A continuación se enfrentarán por el primero y segundo lugar de este campeonato, estadio italiano, gorro blanco, asociación H2O de Santiago, gorro azul. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para la selección de Antofagata.